...que la tiene, la cambió de frente Pérez, viene Cardoso, González Vega va, se le va larga Cardoso ahora, sigue con la pelota Cardoso, a ver qué hace, Cardoso, Velázquez... Independiente Rivadavia de Mendoza, lo hizo Velázquez, en 33 minutos empata el partido el 9 ...el ...y ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 y 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 t ah y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.